Hola, soy Richard Pérez y el tema que traigo hoy es Música para atraer clientes al negocio No las pases por alto Hemos decidido hablar de la música para atraer clientes al negocio porque sabemos que es una forma de hacer crecer tu negocio Así que atento ¿Cómo puede ayudarnos la música a hacer crecer nuestro negocio? Fácil Si como dice el título, esta música nos ayuda a atraer clientes es lógico que creceremos Realmente la pregunta sería ¿Cómo ayuda la música para atraer clientes al negocio? Eso y mucho más lo veremos a continuación Antes de compartirte algunas músicas que sé que es lo que muchos buscan Quiero responderte la pregunta de arriba por si aún no estás convencido que es un elemento importante dentro de tu negocio para captar clientes Es sencillo El ambiente que le demos a nuestro negocio influye mucho en dos cosas Uno En el llamado de atención del cliente Dos En la comodidad dentro del local Sabemos que ambos puntos son importantes porque si tenemos un buen ambiente para estar pero no llamamos la atención del cliente él nunca se va a enterar que tenemos un buen ambiente Y si sucede todo lo contrario que llamamos la atención del cliente pero el ambiente para estar no es bueno el cliente se irá Por eso la música es importante porque puede cumplir con estos dos requisitos llamar la atención y retenerlo ¿Tiene la música algún efecto psicológico para el que el cliente compre? Sí Muchos Las últimas investigaciones en neurociencia revelan que la música estimula de manera simultánea varias regiones cerebrales Especialmente la encargada de las emociones De esta manera nuestro cuerpo incrementa la producción de endorfinas Una hormona que proporciona alegría y elimina el dolor produciendo sensación de felicidad Queda claro que este estado facilita nuestra predisposición a comprar La música también condiciona al ritmo de tu actividad La música lenta nos relaja y la música más rápida hace que los clientes circulen o incluso lleguen a masticar más rápido Si bien a mayor permanencia en las tiendas las posibilidades de compra serán mayores Hay casos en que la música es una herramienta eficaz para administrar los tiempos de estadía en los consumidores Por ejemplo En 1999 la Universidad de Glacier City llevó a cabo un estudio en un supermercado en el que se alternó música francesa y alemana Cuando sonaban las melodías francesas se compraban más vinos de ese país hasta tres veces más Sin embargo cuando sonaban melodías alemanas los vinos germanos se vendieron dos veces más que las francesas La música también puede hacerte reflexivo e incluso disuadirte actuar como elemento diferenciador e inducir estados de ánimo Por todos estos efectos es vital una selección de música alineada a los objetivos de marketing para aumentar las ventas en espacios comerciales Negocios y las músicas que se recomienda para ambientar a cada uno de ellos Una cuestión a tener en cuenta es el estado anímico de los compradores y saber diferenciar un lunes de un sábado un día de primavera y de uno de otoño la primera hora de la mañana de las 15 horas de la tarde o de las 20 horas entrada a la noche También hay que tener en cuenta fechas especiales como San Valentín Navidad el día de la madre el día del padre el día del niño y brindar una curaduría musical acorde a cada una de ellas Otro aspecto a analizar es el espacio y la tienda y los metros cuadrados que tenga En base a eso podremos definir el ritmo y las pulsaciones musicales que convengan para cada lugar Una selección musical rápida energética y alta en volumen puede ahuyentar a los clientes y más en un espacio reducido generando un efecto contrario el que se desea Esto sería más apto para una tienda grande pero tampoco conviene abusar porque puede resultar disuasoria Si pueden cumplir su función y efecto en una tienda de marcatín donde el objetivo es atraer a los jóvenes y mantenerlos alejados de sus padres Para el caso de restaurantes sugerimos repulsar música lenta y suave con el fin de que los clientes permanezcan más tiempo para disfrutar y degustar con placer el menú ofrecido A la primera hora de la mañana nuestra mente está menos activa que al mediodía por ello en las confiterías y establecimientos donde se sirven desayunos buscamos crear un ambiente relajado y suave para comenzar el día pero también alegre con canciones que puedan traer buenos recuerdos a los clientes A la hora del almuerzo en el momento elegido del día y teniendo en cuenta casos de restaurantes que se encuentran cerca de oficinas lo más seguro es que los clientes tengan poco tiempo para comer La cena Lo ideal es recrear un ambiente cercano y próximo para que los comensales disfruten de una velada tranquila y puedan charlar sin alzar la voz conforme se alargue la noche recomiendo incrementar el volumen de la música y también el ritmo con sonidos más movidos En caso de un restaurante de comida rápida o una de cadena fat spot sugerimos una música de tiempo rápido y volumen alto con el fin de que el cliente ocupe una mesa el menor tiempo posible y te permite una rotación mayor en el establecimiento Tiendas comestibles y supermercados En las tiendas de comestibles y supermercados el volumen por ejemplo no ejerce ninguna influencia en el comportamiento del consumidor sin embargo con la música lenta los clientes se quedan un 20% más de tiempo y gastan en alimentos y en bebidas hasta un 50% más en consecuencia la música sugerida para este tipo de locales debe ser lenta y a bajo volumen Para el sector de bares tenemos que pensar y diseñar canales musicales donde la música debe ser movida y estar a un volumen fuerte con el fin de inhibir la conversación y provocar que la gente beba más y lo haga más rápido el alto volumen provoca un mayor consumo y reduce el tiempo de los clientes para beber su copa En el caso del sector hotelería En el caso del sector de hotelería tenemos que tener en cuenta lo que se quiere generar en cada espacio del hotel y lo que sucede por ejemplo en el lobby es una parte muy importante porque es el primer contacto con el hotel allí definimos que lo que se escuche sea placentero agradable y con ritmos suaves que invite a la estadía y no sea invasivo para generar estas sensaciones tenemos que pensar en una programación con melodías instrumentales modernas en spas y en centros de belleza sugiero que la música pase desapercibida sea difusa y de ritmos suaves la idea es que los clientes no presten atención a lo que suenan sino que se relajen las canciones deben ser tenuaces agradables y relajantes la empleada o el empleado que atienda a sus clientes debe poder expresarse mientras peina hacer un masaje o realiza una limpieza facial sin que la melodía prevalezca y genere ruido sin embargo al momento de tener que esperar los clientes para hacer sus tratamientos debemos lograr que el momento sea llevadero con temas musicales que los entretengan y los hagan sentir cómodos el objetivo es lograr que los clientes asocien el servicio recibido con una música delicada y suave pero motivadora y positiva ahora veremos un tema muy importante a todos los negocios les va bien la música o crees que hay algunos que es mejor obviar este elemento la música es un elemento que en todos los sectores referidos anteriormente y en los que esté presente la experiencia de compra y atención al cliente funciona siempre es decir si en el establecimiento no se escucha nada el consumidor le angustia esta sensación de vacío generado de forma inconsciente un rechazo absoluto hace ese entorno ningún negocio debe estar en silencio sin embargo para ciertos casos como los trabajos de oficina y otros como el de los estudiantes que para estudiar necesitan concentrarse la mejor opción es que la música pase desapercibida un estudio psicológico determinó que la mayoría de la gente en lugares de trabajo como los laboratorios realiza mejor sus tareas en silencio música para atraer clientes al negocio ejemplos mencionaremos algunas músicas que te van a ayudar a atraer clientes a que se sientan cómodos en tu local ojo esto no está relacionado con la hechicería ni nada por el estilo ¿entendido? vamos con la primera música para atraer clientes al negocio sonidos de naturaleza estos sonidos son muy buenos porque te ayudan a relajar en otros sectores los utilizan para calmar la mente sentir la paz por la tranquilidad que transmiten así que no es mala idea utilizarlo si es lo que quieres transmitir en tu negocio en internet o la plataforma de youtube puedes encontrar infinidad de estos sonidos por ejemplo yo haré sonar uno música tal cosa con las Linus la gente la gente ¿esta democracia? 2. Una música que te guste A diferencia del punto anterior, esta vez no buscamos relajar al cliente, sino que se de buen humor. No quiero decir que con música de la naturaleza no lo esté, pero si hay algo que ayuda al cliente a estar de buen humor, es su música favorita. Si estás molesto y alguien coloca tu música preferida, es muy probable que tu humor cambie para bien. Y esto es lo que buscamos al colocar este tipo de música en nuestro negocio. Es mejor un cliente de buen humor, ya que puede comprar más. Aquí no te puedo dar un ejemplo o hacer sonar alguna música, ya que depende totalmente del tiempo e incluso el país donde te encuentras. Debes saber detectar qué música es la que gusta al cliente, pero ¿cómo lo hago? Son muchos clientes, muchos gustos. Tranquilo, eso yo lo entiendo. Lo único que debes hacer es hacer un estudio para ver qué tipo de músicas son las que gustan en esa época en tu ciudad. Seleccionar las canciones del momento, etc. No es muy difícil, ya que a casi todos nos gusta la música, y lo más probable es que a ti también. Así que debes tener más o menos ideas de músicas que gustan. Si no, pregúntale a tu primo, hermana, tíos o a la gente que conozcas. Tres, el jazz, también es una excelente idea. Si sabemos escoger una buena instrumental de este tipo de música, podemos tener mucho éxito. Además de relajar, es un tono muy característico de negocios de comida, es decir, restaurantes y cosas así. Te dejo un ejemplo, es un instrumental de jazz a base de piano muy bueno. Gracias por ver el video. 4. No todo es música suave En la mayoría de los casos se recomiendan músicas suaves, pero no nos olvidemos de las rápidas y animadas. No recomendamos mucho para colocarlas dentro del local, porque son muy excitantes y harán que las personas se estresen más rápido. Pero sí las recomendamos para que las colocas afuera del negocio o fuera del local, y así llame la atención del cliente. Así mismo, es una buena idea que utilices este tipo de música en tus publicidades. Si son músicas, si son músicas que están de moda o están pegajosas, mucho mejor, te ayudará a atraer clientes. Aquí no podré poner un ejemplo porque, como dije anteriormente, va a depender del lugar, el momento, la ciudad, donde estén. Y los gustos musicales varían de acuerdo a estos factores. ¿Dónde puedo utilizar la música? Me imagino que ya tienes una idea de dónde puedes utilizar las músicas para atraer clientes. Pero igual te hago la mención. Fuera del negocio. Dentro del negocio para crear un excelente ambiente. Para hacer publicidad. Cuando haces esperar al cliente en una llamada. En resumen, la música puede influir mucho en la captación del cliente. Atraer y retener. Así que debemos tomarlo muy en serio. Te recomendamos utilizar música suave para ambientar. Y música movida y animada para colocar fuera del negocio. Eso sería todo. Si te gustó el video y te ayudó en algo. Dale en compartir. Suscribirse. Hasta luego.